Quimun Teatro es una compañía multidisciplinaria con 11 años de trayectoria dedicada al teatro documental, el rescate de memoria y la defensa de los derechos humanos. Actualmente nos encontramos en el sitio de memoria Villa Grimaldi con nuestra ruca, concibiéndola como un espacio de resistencia cultural y política, donde a través del arte, la educación y la cultura promovemos la defensa de los derechos humanos del pueblo mapuche. Síganos a través de nuestras redes sociales y estén atentos y atentas a nuestras actividades. Están cordialmente invitados e invitadas. Mañún con Pulambién. ¡Gracias!